¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, autoridades ediles de San Miguel Panam, Suchite Peques, autorizaron el baile y marimba orquesta para celebrar la cofradía de San Simón, de Don Chomo, del parcelamiento Candelaria San Miguel Panam. Y acá está, observe usted, una tarde lluviosa, pero con música, mucho ritmo, mucho sabor. El día 28, ayer por la tarde, específicamente cuando estaba lloviendo, celebraban el día de San Simón. En esta ocasión, las personas, pues por la pandemia, no llevaban mascarilla, por lo cual también las autoridades hacen el llamado a que se pueda celebrar, pero que por favor no puedan en riesgo su vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!